Y continuamos con el ingeniero Javier Camargo, con la conferencia El Espectro Necesario para la Sociedad Conectada para el año 2020. El ingeniero Camargo es director de Relaciones Industria-Gobierno Ericsson Latinoamérica, reportando a Suecia principalmente. En esta posición, que asumió desde junio de 2007, el ingeniero ha sido responsable de las actividades de cabildeo con gobiernos y cámaras industriales en la región de América Latina y participación en foros internacionales. Se unió a Ericsson hace 20 años, cuenta con una amplia experiencia profesional en telecomunicaciones, en el campo regulatorio y ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales, como representante de Ericsson o participando como parte de la Delegación de México, entre lo que se destaca su participación en el desarrollo de las regulaciones nacionales e internacionales que han permitido la introducción de nuevos estándares móviles. Durante 13 años, fue director de Políticas y Regulaciones como responsable de las actividades de cabildeo para promover las ventas de productos Ericsson y facilitar la introducción de los servicios de sus clientes. Como representante de Ericsson, ha ocupado posiciones en diferentes organismos dentro de México e internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Demosle la bienvenida al Ingeniero Camargo. Buenos días, no los veo, mucha luz de allá para acá. Antes de iniciar, quiero agradecer al gobierno de Colombia por permitirnos platicar, por platicarles a ustedes nuestros puntos de vista con respecto a lo que es el espectro. Pero antes de iniciar, me gusta a mí siempre hacer más o menos un cabildeo con ustedes para conocerlos. Bueno, entonces el 60% no son ingenieros. Los que sí son ingenieros y trabajan para un organismo de gobierno. Uy, son poquitos operadores. Bueno, sí, es que realmente a mí me gusta ajustar la plática de acuerdo a la audiencia para no aburrirlos, porque si no se me van a dormir. Bueno, también les quiero comentar y compartir que estoy cumpliendo 40 años. Bueno, lo van a decir, como que ya está medio cascadito para 40 años. No, el tema es que son 40 años en el medio de las telecomunicaciones. Ahora van a decir, pues que se pinta el pelo, ¿qué? No, el tema es que sí tengo 40 años de experiencia, he podido ver muchos cambios en el campo de las telecomunicaciones. No se ve allá. Bueno, ya. He tenido mucha, bueno, me ha tocado vivir muchos cambios, bastantes cambios y realmente yo siempre he dicho, quien no se ajusta al cambio, se quede en el camino. Creo que estamos en unos procesos muy importantes, las presentaciones de ayer son muy importantes. Lo que nos comentó el doctor Diego ayer, también muy importante y qué bueno que Colombia tiene un objetivo, una visión hacia el futuro. Creo que esto como país es relevante. No muchos países tienen ese empuje porque sí se necesita hacer cambios y a veces los cambios no son tan bien aceptados por el resto del gobierno. Creo que en este caso el gobierno de Colombia sí ha tenido la posibilidad de ajustarse porque no nada más son cambios del medio de las telecomunicaciones, es cambio de realmente todo el gobierno, de una visión de gobierno hacia un futuro para el desarrollo de la sociedad colombiana. Eso es muy, muy relevante. Y yo quiero llevarlos en un viaje al pasado, mi pasado que me ha tocado vivir y llevarlos al futuro, al futuro donde estamos participando en diferentes foros que precisamente en esos foros nuestra visión es ver hacia dónde van las telecomunicaciones. Pero no aburrirlos. Si se aburren y se duermen, por favor no ronquen para que no me distraigan a los demás. Bueno, empecemos primero con el pasado. Algunos de ustedes no les tocó y yo lo que les voy a platicar es lo que viví en mi país, en México. Los años son relativos a México, pero algunas de estas cosas ustedes lo van a aplicar a su país. Van a ver que realmente muchos países han seguido la misma tendencia. En el caso de México, del 57 al 70, hubo un solo operador. Y yo digo que era la etapa feliz de las telecomunicaciones. Un operador, el gobierno no tenía ningún problema de competencia, el usuario simplemente iba en su vehículo porque no había otra forma de comunicación, hablaba a una operadora y yo establecía su comunicación. Ese era un estilo muy práctico, muy objetivo, muy tranquilo. Pero en el 77, en la compañía para la que trabajé, Teléfonos de México, se le ocurrió, bueno y por qué teléfonos no entra al negocio de la telefonía móvil. Entonces nos tocó hacer análisis desde el 75, para evaluar primero si realmente iba a hacer negocio o no iba a hacer negocio de la telefonía móvil. Y el otro punto es que se nos pidió, porque afortunadamente a mí me tocó estar en esa área de innovación dentro de Telmex, nos dijeron tenemos que hacer algo que nos caracterice como innovadores del servicio. Entonces por lo actual se buscó que fuera un servicio automático. La tecnología todavía no estaba muy verde, pero pudimos comprar una red japonesa en la banda de 450, compartiendo espectro con la red que ya existía, en 450 MHz. Desplegamos en el 77 la red y en 10 años hubo una evolución muy importante, tan grande que se saturó el sistema. Y volvimos de nuevo a analizar cómo tener, comprar el mismo sistema como que no nos resultaba muy provechoso, porque los terminales como eran tecnologías propietarias, pues las terminales eran lo más caro. Y realmente eso era lo que también diferenciaba al servicio, haber reducido el costo del servicio con más volumen, menor precio para el usuario. Entonces, ¿qué hicimos? Pues instalamos la primer red AMPS, analógica. Y esa red AMPS, como ven aquí, tenía ciertas particularidades, que podía reutilizar el espectro, y para reutilizar el espectro había que seguir un patrón, un patrón de reuso. ¿Y qué implica el patrón de reuso? Pues que el área inicial que teníamos, ahora la teníamos que dividir en siete porciones, siete partes, siete radiobases, y cada radiobase, pues tenía realmente un volumen bastante considerable de tráfico de usuarios. Esto, lo importante fue que cuando quisimos conectar una ciudad con otra ciudad, no era posible, estaban aisladas las redes. Entonces, como teníamos la necesidad, se empezó a trabajar en el estándar de enlace, el IS-125 famoso, que por ahí algunos de ustedes lo recordarán, que era el que permitía que se pudieran hablar la central de una ciudad con la central de otra y poder hacer el inicio del ROM. Ese era el ROM realmente, que un usuario de una ciudad pudiera ir a la otra ciudad y podía obtener el servicio. Eso fue del 87 al 96. Siguió creciendo el servicio, la tecnología obviamente llegó a ser otra vez obsoleta, y tuvimos que entrarle a la parte digital. El TDMA famoso. ¿El TDMA qué hizo? Pues que a las redes que ya teníamos, donde existía una cierta cantidad de congestión, lo que pudimos hacer fue dividir, pero con el mismo patrón celular, fíjense. Esto lo estoy remarcando porque, a veces cuando se quiere hablar de calidad de servicio, el operador debe tener en cuenta todos estos patrones de reuso de frecuencias. No se puede instalar a diestra y siniestra. Y si esto es para un operador, multiplíquenlo ustedes por nueve operadores que tienen. Y si esos nueve operadores tienen cada uno su propio sitio de transmisión, imagínense la contaminación visual que se tiene de torres. Eso también se ha tratado de minimizar. Pero es imposible. Hoy en día, afortunadamente, ya existen proveedores que rentan las redes a los operadores. Bueno, los sitios a los operadores. Porque también la búsqueda de cada sitio no es fácil. Hay que tener en cuenta muchas particularidades, sobre todo el área que se quiere cubrir, la capacidad de enlaces de microondas, porque también cada sitio que ven aquí, cada uno de estos necesita un enlace a una central. Que puede estar aquí, que puede estar acá, que puede estar acá, acá. Pero todos esos necesitan llegar hasta ahí. Antes eran microondas, hoy en día ya se tiene que hacer vía fibra óptica. Y vamos a ver por qué. Pero imagínense si esto, que nos empieza a complicar la existencia con tener más sitios, y los teléfonos ya eran portátiles, ya había cierta cobertura dentro de edificios, porque también esa era la otra particularidad. Cuando teníamos las primeras redes, realmente él era un servicio en vehículos. Pero ya cuando entramos a la parte de las terminales portátiles, en este caso el peso era la batería, porque eran todavía terminales de alta potencia, de 5 a 10 watts de potencia por una terminal, que eso se consumía la pila en una o dos horas. Pero gracias a la evolución tecnológica, las terminales empezaron a reducir su tamaño. Aquí vemos la famosa terminal de Motorola. Muchos de ustedes la han de haber visto o tenido en sus manos. Y esta evolución permitió también la introducción de un nuevo estándar. AMS, pueden decir que era un estándar americano. Pero GCM, que aquí ya aparece en la historia, en los años 98, ya nos permitió tener un estándar global. Esto facilitó el desarrollo realmente de la telefonía móvil. Permitió la inclusión de un gran volumen de terminales. Y eran terminales en estas redes, desafortunadamente todas las redes móviles deben de mantener el servicio viejito. Porque muchos usuarios todavía tenían estas terminales, muchos. Pero llegaron nuevos usuarios con nuevas terminales, entonces todas las redes móviles deben de convivir dentro de sus mismos sitios con una tecnología u otra tecnología. Aquí tenemos la tecnología AMS, que estaba acá abajito. Luego la red TDMA, que fue sustituyendo poco a poco, bueno, no sustituyendo, complementando el servicio que se tenía y después GCM dentro de los mismos sitios. Entonces, esto es una complicación ya para el operador en sí. Es una complicación para el gobierno, porque tiene que darle frecuencias, en este caso afortunadamente con el PCS, que fue el servicio que se introdujo, el Personal Communication Service. Y realmente esa era la idea, de que el PCS fuera un teléfono para cada individuo. Desde ahí surgió la idea. Y el PCS, pues todavía manejaba las mismas frecuencias de los santivos. Entonces, el manejar tres redes con tres diferentes estándares degradaba la calidad de servicio. Entonces, se tuvo que incrementar la cantidad de cobertura para PCS y los otros sitios quitarles sus sueldos. Realmente esa fue la forma en la que evolucionó la telefonía móvil de analógico a digital. Y luego dentro de los digitales, del TDMA y GCM, pues la evolución fue hacia lo que estaba ofreciendo más volumen de terminales. Y terminales más económicas también, porque entre más volumen mundial, la terminal que nos llegaba a nuestros países ya eran más accesibles a mayor cantidad de usuarios. Luego vino la revolución, porque la revolución fue a partir del GCM que empezamos a manejar los datos. los datos que eran muy incipientes. Ustedes se acordarán los accesos a internet vía un aparatito que tenía, que nació ahí. ¡Pi! 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 Y como una hora estaba pitando, pero no había acceso todavía. Entonces, ese era el acceso a internet. Muy lento. Pero la tecnología y nosotros como usuarios siempre hemos demandado mejor servicio, mejor calidad. Y realmente el internet ya empezó a ser una realidad para muchos de nosotros a partir del año 2000 aproximadamente. Entonces, las redes móviles tuvieron que evolucionar para ofrecer mayor volumen de acceso a datos. Obviamente, las primeras redes nacieron como redes de voz. Y eso, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos redes de datos no es la misma cobertura y ahorita vamos a ver por qué. Y eso afecta la calidad de servicio. Porque no siempre vamos a tener la cantidad de sitios necesarios para datos. Porque el área de servicio se va reduciendo. Ahorita les mostramos por qué, a qué se debe eso. Entonces, llegamos a la sociedad conectada, LTE, cuarta generación. Y con esta cuarta generación, con la introducción de LTE, a partir del año 2012 en México, ya hubo también más bandas de frecuencia. Y estamos hablando de AWS, de 2500, donde en algunos países AWS llegó antes que 2500. Colombia fue de los pioneros para 2500. Entonces, Colombia sí ha tenido una visión de evolución. Y lo que implica esto es que LTE requiere de radiobases más pequeñas o también ir sustituyendo la misma cobertura porque eso también depende de la frecuencia. Cuando se tienen múltiples operadores, el problema es que no todos tienen las mismas frecuencias. Los que iniciaron con AMS, con TDMA, la principal banda era 850 MHz. Y esa banda nada más alcanzaba para dos operadores. 12.5 MHz transmisión, 12.5 MHz de recepción. Y ya, no había más. Y esos 12.5 MHz eran los que se estaban reutilizando con los diferentes tamaños de las celdas o de cobertura. Porque obviamente entre más cobertura, entre más densidad de usuarios, con más demanda de servicio, pues había que meter más radiobases. Y eso hacía que las radiobases fueran evolucionando de las macros, las micros y las picos. Ayer tuvimos una presentación de Alcatel hablando de las mini, mini, mini. Y van a ser más minis que minis. ¿Por qué? Porque el volumen de datos está creciendo grandemente. Y realmente no hay hoy en día una radiobase que tenga la capacidad para todo el servicio. Sobre todo porque el tráfico, cuando era la telefonía de voz, pues era fácil más o menos administrar por dónde se movían los usuarios a determinadas horas del servicio. Hoy en día con acceso de datos, pues ya no sabe uno dónde va uno a descargar una película, dónde va a ver un noticiero, dónde va... Porque el video es el tráfico más demandado hoy en día. Y eso absorbe muchos datos. Muchos. Entonces, LTE es la evolución hacia la sociedad conectada. Ahora veamos. En cuanto a datos. Realmente toda la evolución móvil que inició con voz, ya la voz hoy en día en las redes móviles de tercera y cuarta generación ya son un dato más. Ya no es en sí la voz el principal servicio que hoy en día está buscando el usuario. El dato es lo que queremos como usuarios. Y datos donde realmente no tengamos que estar viendo ahí un circulito dando vueltas y vueltas y vueltas para ver algo. Lo que queremos es que el acceso a nuestros servicios, a lo que queremos ver, sea inmediato. Porque es tiempo. Tiempo de nosotros. Entonces, lo que queremos es que cuando pongamos ver una película, aparezca la película. Ya no haya que estar esperando el circulito a que termine de descargar. Entonces, la cantidad de datos en las primeras redes desde GSM, GPR, SH, hasta del 90 al 2000, pues fue muy incipiente, como vemos aquí. 115 kilobits, 250 kilobits, 350 kilobits. Cuando llega el UMTS, bueno, también aquí había una guerra de tecnologías. Que la primera generación, que la segunda generación, que la tercera generación, que la 2.5, la 2.8. ¿Por qué? Porque era una guerra de estándares, era una guerra de ver quién ofrecía un servicio con más velocidad que el otro. Y realmente esto nos daba también pie a manejar la primera generación, segunda generación, tercera generación. Considero yo que UMTS, por el año 2010, más o menos, fue lo que partió la era digital. Porque ya fue una tecnología más dedicada hacia datos que a vos. Donde realmente los estándares o el estándar del 3GPP, el 3GPP, quisiera tener comentarles que es el estándar global, donde todos los que proveemos equipos, participamos. No es el estándar propietario de alguien, es global. Donde todos los que venden chips, participa. Donde algunos gobiernos interesados en el desarrollo tecnológico, participan. Entonces, es un grupo que se ha dedicado a la evolución de las telecomunicaciones. La UIT, que es uno de los puntos que manejé en los celestes anteriores, desde el 92, 1992, estableció la premisa de un estándar móvil único. El Future Public Lab Mobile Telephone Service. El FLIMS, que le conocíamos nosotros. Desde el 92. Y para eso dedicó una banda de frecuencia particular, para que todo el mundo utilizara esa misma banda. ¿Pero qué pasó? Pues que desafortunadamente hubo algunos proveedores de tecnología, que no les gustaba y querían seguir manteniendo el estatus quo. Y, pues, en el caso de América, nos llevaron hacia otra, usando esas bandas, pero en forma diferente. Entonces, eso nos sacó de un mercado global. Nos mantuvo separados. Por un tiempo. Pero, como decimos, las aguas tienen que tomar sus niveles. Y hoy en día, la misma tecnología nos ha llevado a lo que tenemos como un desarrollo único mundial. Ha habido otros intentos, otras tecnologías, pues, que han servido. Pero, desafortunadamente, o afortunadamente, la bendición del GCM, es que todo lo que se utiliza aquí es compatible con todo lo que está acá atrás. Eso es lo bueno. Que no es una red independiente, sino que es una red que incluye, incluye a los otros servicios mientras evoluciona la propia red. Bueno, siguiente. Aquí vemos algunos datos más en detalle. Y aquí yo quisiera nada más resaltar el ancho de banda de los canales. Antes teníamos 25 kHz de ancho de banda, pero la misma demanda de más volumen de datos requiere que el ancho de banda sea más grande para que los datos de todos los que estamos aquí puedan ser transmitidos. Porque si tenemos un ancho de banda muy reducido, pues, nada más dos o tres van a poder transmitir su información. Entonces, eso es lo que hace que el ancho de banda del canal sea importante. Bueno, la tercera generación ya empezó hablando con anchos de banda de 5 MHz máximo, pero tenía la compatibilidad con los anchos de banda anteriores. La cuarta generación ya empezó de 5, pudiendo llegar hasta 100 MHz. Un operador, un canal de 100 MHz por operador, por 9, ¿cuántos nos da? ¿900 MHz? Realmente para que cada operador en Colombia pueda realmente tener y ofrecer un buen servicio de cuarta generación necesitaría 100 MHz. ¿Es mucho, no? ¿O es poco? ¿Qué dicen ustedes? Gobierno es mucho. Operador es poco. Pero realmente esas son las diferencias de opiniones y las necesidades. Realmente la tecnología evolucionando también, ahorita vamos a ver cómo, para ayudar que precisamente esos 100 MHz, de alguna forma, lo ideal sería que fueran 100 MHz en bloques para cada uno. Todo eso no es posible. Como vemos, ya tenemos partecitas en 850, partecitas en 1900, partecitas en AWS, partecitas en 2500, y pues no, así que la tecnología tiene que evolucionar para usar todas esas partecitas como un solo canal. Entonces, aquí ya vemos que la tercera generación hablaba de 20 MHz, de ancho de banda del canal, aquí la cuarta generación lo ideal son 100 MHz, pero, de nuevo, debemos irnos hacia atrás porque no tenemos todo ese espectro mensal. La evolución de LTE, a partir de HSPA, pues como ven aquí, la cantidad de datos que se tenían, en teoría, pues ha crecido. Vamos, eso es lo que busca la tecnología. La evolución tecnológica es dar más velocidad de bajada de información o subir información. Y aquí vemos los anchos de banda de canal que se han tenido de 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, y cómo también se pueden ir agregando canales para ofrecer más velocidades. Después hablamos aquí de 100, realmente no son 100, lo ideal, o para iniciar pueden ser 20. Porque tomamos 20 MHz, para 9 operadores son 180 MHz en total. En una sola banda. Ninguna banda hoy en día ofrece 180 MHz. Entonces, de nuevo, los operadores tienen que dividirse espectro en una banda, espectro en otra. Y un espectro es bueno para cobertura, otro espectro es bueno para capacidad. Entonces, es un juego que hoy en día tienen todos los operadores de administrar su principal recurso, que es el espectro. Y ese recurso también administrarlo en toda la red, los desplieges de red que tienen. Aquí vemos esta información. Esta información la he tomado de algo que produce Ericsson, ya tiene un año y medio, dos años produciéndolo, que es el resultado de que Ericsson hoy en día es un operador, bueno, bueno, sí es un operador, porque administramos la operación y mantenimiento del 40% del total de las redes mundiales, 40%. Es decir, si hay 100 mil, o decir algo, 100 mil millones de usuarios, el 40% lo administra Ericsson. Y de ahí sacamos mucha información de tráfico, mucha. Entonces, toda esa información de tráfico nos ha servido para proyectar cuáles son las tendencias de los servicios, cuáles son las tendencias del tráfico, cuáles son las tendencias de las mismas redes de telecomunicaciones. Y aquí vemos la evolución como la ve Ericsson en cuanto a la tecnología GCM Edge, que viene desde el pasado, ¿cómo va a ir evolucionando hacia el futuro? Si vemos GCM Edge, la tendencia es ir reduciendo en cantidad de usuarios. ¿Por qué? Pues porque las terminales de GCM Edge, HSPA, pues todavía son terminales hoy en día tontas. Realmente no tienen mucha capacidad de administración de información y de datos como los teléfonos inteligentes. Entonces, hoy en día quien no tenga un teléfono inteligente ya está fuera del núcleo social, ¿verdad? De las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo maneja WhatsApp, todo el mundo maneja muchas redes sociales, Facebook. Y eso, pues, si no estás ahí, si no estás al tanto, si no estás respondiendo al momento, estás fuera. Entonces, eso hace que las redes, algunas redes vayan decreciendo y otras vayan creciendo. Pero si ven, todavía por aquí tenemos algunas redes que todavía existen, todavía están en operación, las redes de CDMA, las redes de AMS. En México todavía tenemos algo de TDMA. Entonces, son redes que están, pero pues ya, están porque desafortunadamente, de acuerdo a las leyes nacionales, pues no puedes dejar a un usuario sin servicio. Entonces, hay que convencer a ese usuario que ya cambie su teléfono. O el mismo teléfono va a dejar de funcionar y va a necesitar el nuevo teléfono. Eso es lo que hace que las tecnologías se tengan que mantener por un periodo largo de tiempo. Y desafortunadamente, cada tecnología necesita su propio espectro. Porque es a veces lo que piensan algunas administraciones. Dicen, bueno, si ya tiene 100 MHz, pues que luce para la otra, no, para la nueva red. Pero no, esos 100 MHz ya los tiene usados con las tecnologías digitales. Entonces, las nuevas redes necesitan realmente nuevos espectros para ser eficientes. Porque también me tocó ver un operador de México que puso muchas tecnologías en una sola frecuencia y degradó la calidad de servicio. Y esa calidad de servicio, cuando un usuario tiene una mala calidad de servicio, se cambia al otro y ya no regresa. Entonces, eso es muy importante para todos los operadores. mantener una calidad de servicio. Incrementar esa calidad de servicio, porque así el usuario está feliz. Y el usuario va a estar con uno. Bueno. Entonces, el reporte de Erickson también nos lleva a ciertas estimaciones de crecimiento. aquí vemos que en el año 2019 estimamos tener 9.2 mil millones de suscripciones móviles. Y todavía falta. Porque todavía no tenemos acceso en muchas zonas rurales. Que es donde va a ser el último lugar que lleguemos. Pero, gracias a programas como el de Colombia, pues ya muchos países están empezando también a llevar servicio hacia allá. Entonces, esto es probable que crezca todavía. El Erickson Mobility Report también establece que el 80%, más del 80% de suscriptores móviles serán de banda ancha para finales del 2019. Una banda ancha que empezó en el 2010, más o menos, a crecer. Estamos hablando de 9 años. 9 años. Y ayer escuché un comentario de lo que tarda el gobierno en liberar una banda para darla, obtenerla disponible para otorgar licencias. Estamos hablando de alrededor de unos 4 o 5 años si bien nos va. ¿Por qué? Porque a veces hay servicios que están en esas bandas que es difícil, o hay que tener, se tiene que mover hacia otra banda o de plan es un servicio que ya dejó de existir. Pero mientras haya el operador que tenga esa banda que muestre que tiene dos usuarios para 180 megajer, ni modo. Es la ley y así se hace. Aunque hay formas también, al menos en las leyes mexicanas que hablaba mi colega que ya se me fue de Huawei, en México pues ya existe la posibilidad de recuperar espectro que no se está usando. Bueno, eso es lo que dicen, pero la política es la política. Ahora bien, los suscriptores móviles en América Latina, esto es exclusivo de América Latina, que es algo también muy importante de esa información que manejamos en el Ericsson Mobility Report, cuántos teléfonos común básicos existen hoy en día y cómo esto va a ir reduciéndose contra los teléfonos inteligentes. Ya 2015 estamos diciendo que el 50% va a ser inteligente, 50% todavía teléfonos de segunda o tercera generación. Otro punto son las PC móviles instaladas o con rutadores o las tabletas famosas. Eso también genera mucho tráfico. Afortunadamente todavía son poquitas porque todavía cuesta mucho y a veces el teléfono inteligente se hace lo mismo o más que una tableta. Ya la tableta es nada más para una pantalla más grande. Pero a final de cuentas descargan información, son generadores de tráfico de datos. Otro punto los smartphones. Al 2019 tendremos 5.6 mil millones de smartphones a nivel mundial y de hecho ya vimos la cantidad que le va a tocar a América Latina que es más que los teléfonos que tenemos hoy en día. el tráfico voz la voz muchos ya no usamos la voz más que para platicar pero en el teléfono ya nada más vemos las comunicaciones ya son ¿sí? Nos vemos cualquier restaurante todo el mundo no vean ahí. Eso es importante para los que estamos en la industria móvil es muy bueno pero si ven la cantidad de datos es tremenda realmente el 95% del tráfico de todas las redes móviles va a ser datos en vez de voz y la voz va a ser un dato esa voz es realmente en las redes viejitas pero ya en las redes de cuarta generación a quinta generación ya estamos hablando del voz sobre IP que es un dato obviamente se ha buscado siempre una buena calidad de servicio de la voz porque al final de cuentas la voz es la voz otro punto el incremento de tráfico y esto es muy importante porque esto lo vamos después a tener que pasar a espectro estamos hablando que 10 va a haber un incremento de 10 veces de tráfico de smartphone entre el 2013 y el 2019 10 veces y eso lo deben de soportar las redes actuales o las nuevas redes de cuarta generación y ya se está hablando de la quinta generación que realmente es un tema que ahorita vamos a hablar también pero lo que yo quisiera comentarles que hoy en día este es el total de espectro que ha sido identificado por la UIT para las redes móviles las IMT famosas y hay una banda muy en particular que es la banda de 3000 viajes que es la banda satelital a mí ya me conocen como el matador de los satélites porque lo que andamos buscando es tratar de sacar espectro por parte de la banda satelital y sobre todo pues porque es un servicio que va a ayudar a mejorar la calidad de servicio de datos que a veces muchos bueno esta es la banda baja de la banda C que al menos en México no se usaba desde 3-4 hasta 3-7 era banda libre hoy en día ya tenemos hay un problemita local pero la idea es que en algunos países todavía la banda C baja pues no era tan usada entonces algunos países tienen la posibilidad de usar esa banda desde 3-4 a 3-6 o hasta 3-7 entonces este espectro no es suficiente y vamos a ver por qué aquí vemos más o menos cómo están por la secuencias por las tecnologías GCMH primera segunda y tercera generación 850 1900 megahertz tercer y cuarta generación 2500 a WS la cuarta y quinta generación o LTE 700 2300 3400 más las frecuencias que resulten de la CMR15 más la CMR18 el tema es de que en la conferencia de 2015 estamos en déficit de frecuencias realmente lo que hemos visto con el grupo que se creó del Joint Task Group donde fusionó diferentes grupos que a nosotros dentro de la parte móvil nunca dijimos que iba a ser un buen negocio porque al final de cuentas no fue un buen negocio fue una pérdida de tiempo mucho tiempo mucho bla 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 pero no ningún resultado tangible obviamente cada industria cada sector la industria satelital la industria de radiofusión pues obviamente nadie quiere perder espectro pensando que lo va a usar a futuro pero pues nosotros estamos dando información de por qué si se necesita más espectro para el servicio móvil y si no se tiene pues obviamente quienes vamos a sufrir somos los que estamos aquí que no vamos a tener realmente una mejora de calidad de servicio así es como están esas frecuencias distribuidas aproximadamente en todo el mundo Latinoamérica pues ya conocemos cuál es nuestro espectro aunque algunos países siguieron a Europa Brasil por ejemplo ellos usan casi todo el plan de espectro europeo y hay otros países que también lo siguen pues aquí tenemos 1900 1800 2100 850 900 pues lo que tenemos en América la tecnología pues como vemos aquí para la LTE es algo similar pero ya un poquito más detallado como están compartiéndose el espectro actual entre las diferentes tecnologías GSM WCDMA y LTE en donde está cada una eso lo tiene en su presentación no voy a entrar en más detalle aquí tenemos los servicios también por tecnología el tráfico los suscriptores y aquí ya introdujimos lo que es el Machine por Machine el Machine to Machine que realmente el tráfico es muy pequeño todavía y esto es lo que les comentaba de la calidad de servicio cuando se tiene una cobertura para voz que es la cobertura más amplia en cuanto la terminal la terminal está demandando más velocidad desafortunadamente las terminales ya es problema de Qualcomm consumen energía y los teléfonos no tienen suficiente energía para transmitir a diferentes velocidades la misma potencia entonces la potencia es la que nos está limitando la potencia del equipo terminal es la que nos limita la capacidad del área de cobertura entonces si teníamos un área de cobertura para voz cuando hablamos de 7.2 megabits se nos va reduciendo cuando hablamos de 14.4 megabits se reduce más entre más capacidad tienen los equipos inteligentes de manejar más información su área de cobertura se va limitando eso nos refleja desafortunadamente para los operadores mala calidad de servicio pero si quisieran dar buena calidad tenían que meter una gran cantidad de radiobases y desafortunadamente también muchos gobiernos no permiten o limitan hay muchos problemas en el despliegue de la infraestructura y no nada más es eso también se necesitan microondas también se necesita fibra óptica también se necesita la instalación de torres o instalar en edificios entonces son muchos aspectos prácticos que los gobiernos deben de considerar y para ayudar al operador a realmente tener una buena calidad de servicio por otro lado la tecnología también está ayudando mucho como con la adición de portadoras LTE tiene la capacidad también en las últimas versiones de del HS HS DPA tiene la capacidad de ya ir juntando portadoras precisamente para poder ofrecer una mejor calidad de servicio de datos es decir dar un mayor ancho de banda para datos esto es del 3GPP las portadoras y la cantidad de carriers o portadoras para un downlink cómo se suman la 1 más 1 la 2 más 1 la 2 más 2 la 3 más 1 y esto es para para FDD que es lo que tenemos realmente nosotros y estas son las bandas las bandas la banda 1 este el A850 la banda 8 es el IMT Core entonces esto nos va dando una idea de cómo la tecnología hoy en día ayuda a ofrecer al menos una mayor velocidad juntando varias portadoras otro elemento es las ya se me fumia ahí está no ya no está mi amigo de Alcatelucen donde realmente aquí estamos tratando de ver de que las las celdas pequeñas deben de ayudar y tenemos también celdas de wifi que hoy en día ya pueden ser integradas a una red móvil por eso aquí hablamos la coordinación descoordinación de celdas pequeña coordinación de celdas y realmente una estrecha coordinación de celdas estamos hablando de celdas wifi con las de redes móviles eso es para complementar todo el servicio y realmente que el usuario cuando está estableciendo una comunicación de datos no sepa realmente cómo está su comunicación y siempre mantener o tratar de mantener una buena calidad de servicio hoy en día los que no tenemos datos aquí porque sale muy caro pues lo hacemos a través de wifi pero si realmente tuviéramos ya un acceso a la red móvil más wifi ya no sabríamos qué red estamos usando y siempre teníamos una buena calidad de servicio al menos eso es lo que se pretende con la tecnología ahora el espectro realmente el espectro como ayer bueno todos estos días hemos visto es un recurso limitado muy deseado por todos que ya tengo dos minutos ya me voy bueno realmente voy a ser más rápido ya estoy terminando casi casi ayer Oscar nos comentó que ya hay algunas políticas por parte de Colombia en cuanto al uso del espectro licenciado no licenciado dedicado no dedicado etcétera creo que si hay que analizar esto ya lo estamos analizando todos pero si hay que buscar la mejor solución para el usuario final no para un operador no para el gobierno sino para nosotros que somos usuarios finales entonces si necesitamos trabajar mucho en eso la evolución de las tecnologías realmente yo digo que la quinta generación va a ser la tecnología para la sociedad conectada donde vamos a tener dispositivos machine to machine IOTs todo lo que se quiera y necesite conectar la evolución de datos todo lo que debe cumplir que es lo que ya les platiqué la quinta generación la evolución de las redes el espectro realmente aquí nada más si quisiera dedicarle un minuto un segundo en cuanto al espectro por debajo de 6 gigahertz es lo que se está más o menos viendo hoy en día para la conferencia de 2015 pero para la conferencia de 2018 vamos a tener que hablar ya de espectro más alto sobre todo porque estamos hablando de coberturas en edificios la cobertura en edificios va a ser muy importante si no tenemos una buena cobertura dentro de los edificios la calidad de banda ancha y la alta velocidad de datos no se va a poder cumplir entonces si necesitamos más espectro y obviamente hay que buscar ahora espectro hacia afuera también de parte de los 6 gigahertz y debemos bueno este es cómo está la evolución del espectro para que lo vean si tienen preguntas me preguntan otros 20 minutos y este realmente es el reto de Latinoamérica necesitamos de 3 a 5 veces más espectro del que tenemos hoy en día asignado al servicio móvil buen reto muchas gracias muy amables por ahí tenía un video pero ya no lo vamos a pasar era yo bailando en tanga por allá tenemos una pregunta brevemente por favor buenos días no 400 megahertz es una frecuencia muy complicada sobre todo para lo que es la antena 450 fue muy buena en la primera generación segunda generación porque la antena era la del vehículo casi casi de una antena muy extensa y aparte hoy en día pues todavía el ancho de banda en 450 lo que se tiene en la UIT son 7 megahertz nada más reutilizables 7 megahertz no sirven no sirven entonces si necesitaríamos tener en 450 al menos 40 más 40 megahertz en 450 para que pudiéramos pensar los que fabricamos chipsets y teléfonos y redes que puede hacer una buena opción pero si para las zonas rurales 700 megahertz y estamos hablando de un dividido digital más abajo de 470 a 698 que esperemos que en la conferencia del 2015 podamos obtener algo de ahí porque si es muy importante sobre todo para todos los ciudadanos que no tienen bandas bajas poder tener esas frecuencias para el explique en zonas rurales básicamente bien ingeniero muchísimas gracias por su participación